Hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión un unboxing amigos y de verdad una gran disculpa pero pues es que tengo demasiado hype con las piezas de Spider-Man No Way Home que si en efecto yo sé que últimamente he traído nada más Spider-Man al canal pero les prometo que ya próximamente iremos cambiando un poco más de contenido más bien más variedad en cuestión de los unboxings sin en cambio pues por el momento hay que disfrutar el que tenemos aquí enfrente amigos pues como podemos ver es el Spider-Man con el número 1160 obviamente de la línea Spider-Man No Way Home la versión regular amigos ya que de esta pieza también existe una versión exclusiva que es una versión Diamond del mismo que es una exclusiva de Target que viene aparte de ser una pieza Diamond que también viene con una playera como saben amigos esta pieza bueno vamos a enseñar primero amigos poco a poco lo que es los laterales amigos ya saben los laterales y la parte de abajo y la parte de abajo y la de arriba que de verdad me sorprende que me haya llegado bien la verdad es que no me quejo realmente es una pieza que me gustó demasiado desde el momento que la vi y de hecho esta pieza se cataloga como metálica a pesar de que no la he sacado desde su empaque de la caja amigos pues para mí así que digas metálica metálica como los demás funkos metálicos que he tenido al canal pues no verdad pero bueno como les digo amigos es lo que hay ahorita en este momento como saben amigos esta wave se conforma de la última que hemos visto de Spider-Man Normal, Tobey Maguire, Andrew Garfield, el traje final, MJ, Doctor Strange, Doc Ock, Electro y el Duende Verde y por cierto los demás exclusivos pues que iremos viendo que uno de ellos es el Tripack que si no han visto el video se los dejaré aquí arriba bueno amigos procedamos a sacar de su empaque la verdad es que tengo muchísimas ganas de ya al fin poder abrir esta maravillosa pieza y de verdad amigos ver sus detalles como les digo la verdad es que si en efecto no la he abierto para nada y como lo ha sido la mayoría de las piezas de Spider-Man No Way Home esta pieza también cuenta con doble blister para mayor protección de las piezas procedamos amigos a sacar de su empaque que por cierto también lo de la telaraña es un gran detalle y aquí tenemos al buen Spider-Man amigos con el traje final que vimos ahora sí que pues al final de la película amigos en ese último balanceo de este Tom Holland que muchos de verdad lo catalogan como de las mejores escenas no nada más de Spider-Man No Way Home sino de la misma trilogía pues de Tom Holland amigos vean nada más el detalle que tiene igual digo creo que esta nueva wave de Spider-Man se caracterizó mucho principalmente por la mayoría de sus piezas que tienen una pose brincando más dinámica me atrevo a decir más más espectacular por así decirlo no como podemos ver amigos esta pieza contiene también lo que es pues su telaraña o sea un dato muy muy padre más bien un agregado pues muy bueno y como pueden ver amigos o sea a pesar de que pues es parte de la pieza no es una pieza sólida simplemente igual tiene pues en cierta molde habilidad esta maravillosa pieza que eso sí ahorita a simple vista por lo que ve amigos si se llegó a despintar un poquito de blanco no sé si lo alcancen a ver amigos aquí en la cabeza y pues supongo que debe ser por lo mismo de la telaraña de verdad me gustó muchísimo amigos la verdad es que el diseño del traje veamos veamos más de cerca el diseño el detallado del traje como saben amigos bueno a pesar de que no se dijo oficialmente en la película los mismos escritores han dicho que este traje se inspira en los dos trajes pues en el de tom holland y en el en el de tom mcguire y en el de andrew garfield que para ser honesto yo realmente no le alcanzo a ver tanta digamos como que tanta inspiración si acaso esta telaraña trasera se podría decir que si es bastante similar a la de andrew garfield y ojo que a pesar de que como les digo se cataloga como una pieza metálica a pesar de ser regular y en persona les voy a ser bien honesto yo no le noto tanto metálico pero en la cámara podemos ver que el brillo o el resplandor que emana esta pieza viene principalmente de las tonalidades azules entonces yo digo que ante el reflejo o la luz directa de algo hace que esta pieza realmente resalte su color metálico ven a lo que me refiero o sea a pesar de que si o sea si se ve parte del flash en el traje ya si bajamos un poquito más a lo que es lo de color azul pues si podemos ver una diferencia en el brillo del traje no vean amigos es a lo que me refiero o sea si podemos percibir pues eso no o sea la calidad la buena pose que tiene de verdad me gusta muchísimo y algo que si como ya se los he dicho en diferentes videos y se me hace algo pues bastante repetitivo es el rostro bueno la cabeza ya que todas las cabezas de spiderman han sido exactamente las mismas y lo hemos visto desde el spiderman igual que si no viste ese video se los dejaré aquí arribita y pues creo que también sería buena idea que le cambiaran un poco más la cabeza digo en si el de Tom Holland el spiderman de Tom Holland pues no hay mucho de que cambiarle puesto que pues la máscara siempre ha sido la misma el traje si ha sido diferente pero la máscara la misma digo solo un pequeño detalle amigos vean aquí podemos ver ya un poquito más de cerca lo que es su telaraña acerca del balanceo final vean amigos realmente creo que si fue un agregado muy cool que le pudieron hacer esta pieza a pesar igual de él de la pose eso si tan diferente que tiene a todos los demás y eso si se agradece que todas las poses de todos los spiderman hayan sido totalmente diferentes o sea que no se hayan conformado con una sola misma creo que igual hace algo bien funko en ponerle aunque sea este pequeño pedacito de telaraña digo ustedes pueden decir ah no pues es que no son apenas y son 5 centímetros pero de verdad creo que es un agregado pues que si puede hacer resaltar en sus figuras digo bueno un ejemplo de ellos amigos vean suponiendo o sea que las tengan fuera de su empaque tanto a doc ock como al spiderman pues si podemos ver este sienta cierta llamativa a esa pieza un agregado extra amigos como les digo digo realmente el detallado de la máscara no es el no es el más digamos como que más cool puesto que es el mismo molde sencillo pero la verdad la diversidad que tiene en el traje la pose y eso si el color que tiene tan solo en cámara que puedo percibir me encanta muchísimo esa tonalidad azul y como les digo eso que hayan hecho en la película que literalmente en este último traje se hayan inspirado en lo que es pues los dos trajes tanto en el de Toby como en el de Andrew creo que si es un agregado pues bastante significativo que esperemos que también se haga hincapié o al menos si se haga una referencia o algunas referencias en posteriores películas pues de el arácnido y también veamos que aventuras le esperan a nuestro querido compañero pasemos ahora si amigos a lo que vienen siendo los precios donde y cuanto me costó esta pieza a mi me costó un precio de 298 pesos mexicanos algo así cerca de los 15 dólares y la compré mediante Distrito Max y de verdad como les digo igual en el video de Electro que si no lo han visto se los dejaré aquí arribita pues me sorprendió muchísimo el envío ya que todos sabemos pues por las diferentes polémicas que se ha dado a conocer de Distrito Max y de verdad el empaque debo admitirlo me llegó bastante bien ningún tipo de detalle en la caja y hasta ahí todo bien digo 298 pero pues no pagué envío porque compré tres figuras Electro, Andrew Garfield y esta pieza entonces de ahí el envío salió totalmente gratis en cuestión de la Funko App que eso sí me sorprende bastante amigos bueno en primera tenemos el tipo que es es de obviamente de E-POP realizado en la fecha del 2022 con un estatus actualmente de próximamente desconozco por qué el próximamente no se ha actualizado últimamente la aplicación y obviamente la línea de Spider-Man No Way Home eso sí amigos como les digo el precio que me aparece aquí en la Funko App es bastante elevado que obviamente no les recomiendo que lo compren en ese precio de la Funko App ya que esta pieza en la aplicación tiene un precio de 515 pesos mexicanos algo así como 25 casi 26 dólares esta increíble pieza como les digo es simplemente pues oferta y demanda y aparte si les soy bien honesto creo que esta pieza de este a pesar de que sí les gusta mucho más que del primer traje de Tom bueno del último que salió pues la verdad es que no se cotiza en ese precio simplemente ahorita es por el gran hype que existe por Spider-Man si lo llegan igual encontré menos de 350 pesos mexicanos 15 dólares 17 dólares ya por mucho de verdad compren amigos porque es una pieza que sí o sí deberían de tener aunque sea y si a ustedes pues les interesa aunque sea tener un solo Spider-Man de cada uno mi opinión es que se vayan por este la verdad es que el color está muy bueno y la pose como les digo igual y el agregado de la telaraña de verdad que no se queda para nada atrás pero bueno amigos es momento que ustedes me dejen en los comentarios qué opinan acerca de esta pieza si les gustó o cuál es su Spider-Man favorito ojo en las piezas hasta el momento amigos queda pues ver qué otras piezas vienen acerca de Spider-Man No Way Home pero bueno amigos eso sería todo de mi parte espero que les haya gustado muchísimo ya saben dejen su like y suscriban se para más y obviamente no olviden comentarme qué les ha parecido este grandioso unboxing eso sería todo y nos vemos hasta la próxima un abrazo muy fuerte nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!